Sandra del Castillo Ayer me diste su nombre Y no dejo de pensar en ti No sé si el amor se esconde O lo voy a encontrar aquí Si me buscas ya no podré escapar Y tu corazón me enamorará De esta noche voy a pedirte más Que esta fiesta no termine jamás Hoy quiero cantar, hoy quiero soñar